que le decía mira chito mandarle esto a esta persona y decirle tal cosa entonces chito lo mandaba y después él le mandaba el dinero pues resulta que el viejo chambroso se enfermó verdad todos saben creo yo que el operado de la columna y toda la cosa entonces en ese tiempo tuvieron una diferencia en vivo que ustedes dos estaban tocando y no sé qué y qué y qué llamó y dice el de que chito quería que dijera de que sí que ustedes estaban anunciando y él lo que dijo fue que no había visto nada pues porque pues es algo normal de amistad algo así lo entendido y la verdad no me meto ni que era algo en vivo de chito tengo días que no entro entonces yo ni idea pero resulta de que ahora como como el viejo chambroso se enfermó como que le quedó debiendo un saldo por ahí entonces viene chito y empieza a cobrarle y por sacándoles en vivo que le debe aquí que le debe ya y que no sé qué que no sé cuánto entonces esas cosas son privadas mente tal vez yo le puedo recordar a los que me deben pues pero un recordatorio normal pues pero así como lo está haciendo chito eso sí es cobrar ya sí 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 solo recordatorio le damos de vez en cuando pero 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 en privado de mandarle dinero o sea como sabe cómo tenían los arreglos ellos verdad voy alguna vez le faltó el respeto a usted el viejo chambroso le dijo mira mandarme fotos no nunca nunca regado a agua estaba peor recién entonces entonces este pues estaba yo creo que no es la pena arruinar una amistad por un problema y y si hay algo en lo que pasa chito en eso que chito se desboca menchito tiene ese problema chito tiene ese problema que cuando se calienta se desboca y eso y eso no está bien y sabe que lo peor utilizar utilizar una red social como youtube como les lo dije cada vez con el problema como entonces este lo malo de chito que cuando está enojado no se controla y empieza a decir explota y empieza a decir montón de bajos con un consagrado por ejemplo con jeffrey acuerdan va como utilizaron las redes sociales para atacarse y decirse ay dios mío si hasta amenazando se te voy a buscar y hacen de trabajar ya se mueve sí pero pero o sea hay cosas hay cosas de que también hay que medirla pues lo que se puede decir lo que no se puede decir exactamente que inventaros además para darles para ponerle más con las demás personas porque prácticamente lo que le siguiera la onda es que dice el viejo chambroso de que yo estaba de acuerdo que a veces hacían pizza que a veces él hablaba de la nayeli porque para caerá controversia y estaban de acuerdo los dos según me lo ha dicho a mí el viejo chambroso va o sea que que había que había había por ahí otro así como creo yo como el veneno y no sé quién y eso es que o sea que es un grupito pero es que hay miran jodamos en el vivo de chito va hablemos de tal cosa y la gente se va a animar y va a empezar a hablar y entonces entonces según dice el viejo chambroso que estaban de acuerdo pues de que él hablaba y y crea con teresa para que la gente del chat respondiera y empezar a llamarse como que se pusiera bueno el chambre pues o que nosotros hiciéramos y planeáramos algo va vaya mire este vamos a hacer como que vamos a hablar de que por ejemplo que la norma tiene un marido va y entonces y vamos a hablar y vamos a hablar de eso para que así que la gente empiece a hablar que al fin la nombre se hizo mujer y que no sé qué y así va entonces prácticamente y que todo esté en acuerdo y que de repente de que la pero pero decimos va pero la norma tiene que enojarse tiene que empezar a pelear por ejemplo con la ave entonces las dos empiezan a armar un show como que están peleando porque al final es actuado entonces algo así es lo que tenían según dicen ellos lo que tenían ellos por eso mismo entonces ellos dos supuestamente estaban de acuerdo de que van a generar controversia pero la gente iba a tomarlo como que estaban peleando va en serio al final como que por no seguir la corriente chito le cortó él se enojó y empezaron a como que eran viejas de la calle arruñarse y ya peleemos amiga hoy así ve a que te arruño mami que te arruño vaya pero entonces el problema fue de que de que hubo la parte de eso según lo que es la versión del viejo chambroso obviamente va de que él no quiso entrar en esa controversia entonces chito se enojó y empezaron a pelear y chiste le sacó lo que le debía y le dijo que sos un gran vividor que sos vivo pagame lo que me debe es que no sé que un montón de abusada que se dijeron va entonces según la versión del viejo chambroso que chito empezó a inventar de que le faltaba el respeto a ustedes cuando hablaba con ustedes entonces me dijo me dijo serio a mí por favor dígale a las chicas que digan en un vídeo de si alguna vez yo le faltaba respeto a ellas cuando yo hablaba con ellas entonces por eso es que le digo o sea yo le dije el va mire yo no entro en esas cosas son cosas que no van con el canal porque o sea es pelear de allá verdad pero 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 porque él me mencionó con la alejandra me dijo cuando vaya a república dominicana yo estoy de toque me dijo mi promesa es mi promesa y no tiene nada que ver que he dejado de ver los vídeos por un problema con chito me dijo porque quiero alejarme ya de todo eso entonces pero me dijo pero ahí está mi promesa con alejandra medio cuando haya república americana yo estoy de toque entonces por eso salió del tema estaba entonces aprovechando que estamos hablando de eso pues ustedes digan de nuevo alguna vez le faltó el respeto pollo y usted y usted y usted vaya entonces ahí hay cada quien que sabe que su conclusión es lo que están al tanto de eso que sinceramente a nosotros no nos importa y mi único consejo que le podía chito y al viejo chambroso de que mejor arregle sus cosas en privado y sus diferencias porque la gente a veces no digamos que le podemos decir que no le interesa no que prácticamente sirve de chistes exactamente es feo la verdad me la verdad que todos los días estaba ahí puntual haciéndole y ahora hoy se ve bien feo entonces cabalba como dice igual yo mi consejo para chito es control controlaste papá controlaste si vos mismo has dicho y cuando los bichos se meten en las redes sociales y que las dos que también soca la voz papayito si esto si esto es algo de que existe el que se enoja pierde el que se enoja pierde y si vos te enoja y empezar a dar babosada al final vos quedas también votado votado en el aspecto que la gente va a decir bueno y este hombre inmaduro que está haciendo va tiene casi 40 años 40 años para que esté comportando como como un bichito ya no pues no 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 va entonces que la so que también el o sea que si algún día tienen su diferencia que la regla en en privado pues a que no utilicen alibaba por favor que digo normal que que haga como nosotros yo yo me quedé como yo me quedé como así porque cuando sergio nos dijo a mí a la vez y de que andaba hablando de nosotras yo dije en qué momento hablo o sea cómo fue eso empezó a contarnos porque yo sinceramente o sea no me interesa lo que él ande haciendo y ande hablando de nosotros pero o sea es así porque escuché un poco molesto a sergio entonces sí pero acuérdense como le digo hay dos versiones siempre y obviamente nosotros 3 a 3 pero pero dos versiones me refiero a la versión de él y la versión del otro entonces obviamente yo no lo escucho medio me comentó una vez de que el dedito eso pues pero pero no ha hablado conchito entonces sería de ver la versión de chito pues pero pero yo creo que no es necesario escuchar la versión de chito como para decir de que no saque sus problemas en redes sociales porque al final como dijeron terminan siendo burla de todos los demás que ven las cosas hay gente hay gente que que mete bueno nosotros creo que sabemos va llega llevan y traen para hacerlos caer y al final burlarse de ellos así es de que si uno cae en esas provocaciones la gente por allá está disfrutando porque lo está haciendo enfadarse más está haciendo que uno hable disparateza y después ellos se ríen exactamente a los que los complacen a ellos prácticamente sienten un placer viéndolo hacer vergüenza en los en vivos se han tirado de que de que está hablando de mí de la hueva amor desde que la hueva una hipócrita al de rápido y aquí nosotros de la casa bien tranquila comiendo y pasándola bien que quiso decir con eso que no sabes de que por ejemplo ya se ponen a discutir por cosas que sin sentido recuerden algo ese es otro canal y de eso se trata esa sí cabal entonces 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 nada más una recomendación para chiquito para el viejo chambroso arreglen sus problemas las diferencias como hombres como hombres hablando las cosas imagínense que han llegado han llegado hasta el extremo de amenazarse que se van a llevar a corte imagínense en la ignorancia que se van a llevar a corte porque sí pero a corte por difamación porque me debe porque te debo el último consejo para ella para cerrar esta estaba usada que para mí una usada que no ni viene con nosotros porque eso es de allá pero mi recomendación para sergio y para chito que vayan donde la doctora abuso ahí no la voz o laura porque la hora en américa fue porque ahí porque porque lo de lo de lo de caso cerrado es un poquito más formal lo de lo de la hora en américa una de paración es un show es algo también las dos cosas son sí pero el otro es más formal se mira más real el otro definitivamente se mira que es más ficticio que la cara de la vez y cuando no me cuando anda maquillada pero bien eso como digo ni van y viene con nosotros y ahora un día para celebrar así de que armando porque más tarde le tenemos la sorpresa eso lo van a ver después hija es sorpresa así que el que le diga armando de que hay una sorpresa para él entonces a nadie le importa lo que lo que estén hablando en esos canales la vida personal de bueno no entendí nada